La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía, la formalidad de las empresas es una tarea preciosa, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendimiento de mercado, la transparencia gubernamental continúa siendo salón de la economía, las leyes antilavados. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de Radio Mexicana, 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 de AM, fanpage de nuestra estación de radio, al igual que en el fanpage de Solo Negocios y más tarde grabado este programa en las diversas redes de Solo Negocios, ya sea de video o audio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con bastante información de coyuntura, temas relevantes que en su caso destacan para la economía mexicana. Entre ellas tenemos este reporte que hace el Banco de México trimestralmente, publicado el 7 de mayo sobre las incondiciones generales y o estándares en el mercado de crédito bancario, esto es, ¿cómo se mueve el crédito en la banca mexicana en el primer trimestre de 2021? Banco de México hace primero que nada un desglose entre bancos con mayor participación y bancos con menor participación. El punto correspondiente es revisado, o sea, no siempre se concibe que es el que, o sea, ese tipo de bancos, sino se hace un análisis de crédito vigente o de cartera de crédito vigente y que fincan un mayor preso en ese trimestre respecto al total para los efectos de determinar quién es un banco con mayor participación y un banco con menor participación. Claro, sabemos y lo hemos acusado, el Instituto de Financiación Mexicano sufre de una estructura de prácticas monopólicas por naturaleza, por origen, por lo que quiera, pero tenemos más o menos de 80 bancos, si no me equivoco, como unos 5 que dominan el 80% del mercado y el resto son pequeñas incisiones financieras. Y a eso se le suma todavía en operaciones laterales no bancarias todo el contexto de SOFOMES en el país, ¿no? Y bueno, vámonos a los resultados de la encuesta. En los bancos de mayor participación se encuentra que en el segmento de tarjetas de crédito hay bajas en la demanda por el crédito. La gente empieza a prever no endeudarse con las tarjetas de crédito con el propósito de no tener estas cargas altas de tasas de interés. Uno de los segmentos más caros, no el más, pero sí los más caros en crédito mexicano son las tarjetas de crédito. Obviamente hay que verificar la propia y evaluar la determinación de endeudarse. Porque una cosa es usar la tarjeta de crédito y liquidarla antes de corte empujando tu ciclo financiero, pero pagando antes de corte provoca que aunque tu tasa de interés sea la más alta del mercado, no pagues el interés porque hayas liquidado a tiempo. O si realmente te involucras en los temas de meses sin intereses o si realmente te involucras en el tema de endeudamiento. Todo tiene una lógica. O sea, no se trata de satanizar el endeudarse frente al ni tener tarjeta de crédito. Se trata simplemente de, empleando la lógica, un análisis financiero, un análisis de necesidades, evaluar cuándo sí necesitamos usar la tarjeta de crédito en plan de endeudamiento. ¿Cuándo esa tarjeta de crédito nos puede ofrecer a cambio meses sin intereses con las variantes que hay de puntos, de costos, de anualidades, etcétera? ¿Y cuándo vale la pena simplemente empujar ciclos financieros sin pagar intereses? Pero el punto es que hay una disminución en la demanda según esta encuesta. En contraparte, hay un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito automotriz, crédito de nómina, crédito personal y crédito hipotecario. Ojo, a mi parecer, los créditos personales son los más caros que hay en el mercado en promedio. Sí puede haber tasas de interés de tarjetas de crédito más caras, pero en general tienden a ser más intermedias en costo. Los costos financieros normalmente tienen que ser más baratos para grandes empresas no financieras o, en segundo lugar, créditos hipotecarios. El segmento PYME, que también radica alrededor del mundo paralelo de intermedias, no percibió cambios significativos en los bancos de mayor participación. Entonces, vamos viendo cómo se mueve esto en el primer trimestre en función de entender cómo viene la economía. Vimos el resultado del PIB para el primer trimestre y si bien marzo fue un buen mes, que ahorita se está reiterando con algunos indicadores como los que veremos a continuación, ciertamente enero y febrero fueron malos. Y en esa tesitura, endeudar en la empresa, pues dependerá de la necesidad de la empresa con respecto a su lógica y análisis financiero, evaluar si vale la pena o si no vale la pena. Sobre todo si es para inversión, porque si estamos en épocas de vacas flacas, pero también de tasas de interés bajos, quizá puede ser una buena opción endeudarse en este momento para apuntalar inversión y conforme la economía crezca, pero las tasas suban, pues ya vayamos terminando de pagar el crédito con el propósito de enfrentar ese nuevo escenario de crecimiento con esa inversión productiva echada a andar. En cambio, una determinación de casas, por ejemplo, de comprar residencial, pues hoy por hoy las tasas de interés están mínimos e históricos. Realmente no se prevé que puedan bajar más a reserva de que haya más agentes económicos bancarios y no bancarios participando en el mercado de créditos hipotecarios y que puedan compitiendo provocar baja en las tasas. Sería la única razón por la cual las tasas bajaran. Digo, ya sabemos que el piso del escenario de tasas de interés ya llegó a ese punto, al punto más bajo que va a llegar en este ciclo económico en función a la inflación como se está moviendo y que el Banco de México ya no tiene margen para bajar más la tasa y al contrario empieza a pensarse la posibilidad de subirla, pues entonces ahorita conseguir un crédito hipotecario es un momento adecuado. Claro, no porque sí, sino por una visión estratégica ya sea para ahogar, que también hay que evaluar si vale la pena, contra rentas, por la posibilidad de la movilidad, sobre todo residencial, de ciudad, que tenga en tu expectativa personal o de negocios o de trabajo. Y por otro lado, también con respecto a una estrategia de negocio, comprar casas para rentarlas cuando estamos en un mercado encarecido por el arrendamiento, pero además de encarecido, suprademandado, lo cual implica que hay gente queriendo pagar incluso esos precios más altos que hoy en día tenemos en el mercado, por ejemplo, cuarense en materia inmobiliaria. Y bueno, ese es el escenario para bancos de mayor participación. Los bancos de menor participación, hay una disminución en el crédito automotriz y crédito hipotecario. ¿Por qué bajaría el crédito hipotecario en los bancos chicos frente a los bancos grandes o en los bancos de menor participación, que es más correcto decirlo, no necesariamente son pequeños o grandes, frente a los de mayor participación? Bueno, pues habría que ver si hay mejores capacidades de anclaje de oferta. También los bancos, sobre todo cuando tienen menor participación y sí cuando son más chicos, tienen mejores estrategias. Y me refiero a que no van por todo el mercado, sino van y apuntan sobre ciertos mercados. Y entonces eso lleva a que aunque tengan crédito hipotecario en su cartera, no necesariamente se enfaticen en ello y por tanto no sean de sus instrumentos más baratos. Entonces, ahí podría explicarse por qué en un banco de menor participación estaría bajando en este primer trimestre el contexto de tasas, perdón, de demanda del crédito hipotecario. Por el contrario, en los bancos de menor participación hay un aumento en la demanda de créditos de nómina, créditos personales. Ojo, también aquí está bien interesante, me ha tocado ver de los cinco bancos grandotes y seguramente de los bancos que son participantes estos grandotes de mayor participación que a mi saber serían BBVA, Banamex, Santander, Escochabank, Banorte y por ahí HSBC e Imbursa. Ahí ya dije siete, pero bueno, más o menos entre ellos está la disputa de los más grandes. Estos bancos pues apuntan a todos los mercados o a todos los segmentos financieros y en cambio los bancos más pequeños van por mercados objetivos. Sin embargo, dada la categoría de ciertos instrumentos que de origen no son financieros sino legales como por ejemplo la nómina, no pueden cobrar comisiones bancarias como cobran en cualquier otra cuenta bancaria al empleado en una cuenta de nómina. Pero el asunto radica en que los bancos grandes cada día robustecen más con, a mi gusto, pretextos antilavado que no necesariamente es la mecánica correcta, pero complican más obtener la posibilidad de que una empresa contrate la nómina con esos bancos grandes. Y entonces los bancos chicos han encontrado un nicho de mercado en ello ofreciendo nómina para las empresas que lo necesitan con mayor laxitud lo cual me hace pensar que no están en incumplimiento normativo respecto a temas de antilavado y entonces empieza a haber demanda para ese tipo de esquemas y por ende cuando la gente trabaja en una empresa si bien tienen portabilidad de llevarse su nómina a cualquier banco que quiera la mayoría de los empleados se quedan en el banco que se les asignó por la empresa entonces si bien el banco no le puede cobrar comisiones si le puede ofrecer servicios tarjetas de crédito créditos de nómina etcétera etcétera y ahí vemos a la banca de menor participación teniendo crecimiento en su demanda de créditos de nómina muy probablemente por ejemplo en este protocolo COVID que estamos viviendo o en esta época llamada nueva normalidad muchos acuerdos laborales han implicado que si tú tienes riesgo en los filtros de acceso de la empresa para con respecto a COVID te regresas a tu casa pero entonces entra en vigor parte de un convenio laboral en donde se te disminuye el ingreso y por lo tanto tienen para sostener el gasto del hogar que acceder a créditos de nómina como un ejemplo por supuesto también estamos en una época inflacionaria y seguramente aun cuando no hay gastos de movilidad para sus hijos en cuanto a que tengan que ir a la escuela y comprar uniformes y cosas de ese tipo que sé de algunas escuelas que si los venden a fuerza aunque no los usen pero el punto es que habrá necesidades de recursos extraordinarios aparte de la nómina y entonces también ahí habría una razón por la cual se muevan los créditos de nómina tanto en bancos de mayor participación como los de menor participación en demanda y donde no hay cambios para los de menor participación hay empresas grandes no financieras pymes no financieras intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito o sea está estable el mercado y ahí la información de esta en BAN la encuesta sobre condiciones generales y estándares del mercado de crédito bancario para el primer trimestre de 2021 bueno yo me tengo que ir a un corte pero Arturo no me ha dicho nada y sin embargo voy a continuar aquí en redes sociales comentándoles un poco sobre el tópico de indicadores económicos por ejemplo tenemos el de visitantes internacionales con datos avanzados y bueno pues ahondaremos en ello volviendo del corte no se vaya siga aquí en solo negocios continuamos aquí en solo negocios en redes sociales y bueno pues vamos a platicar de indicadores económicos y este y en indicadores económicos tenemos algunos reportes de INEGI del lunes para el día de hoy porque para el viernes los cubrí el programa correspondiente y tenemos encuesta de viajeros internacionales en cifras preliminares marzo 21 y bueno esta encuesta de viajeros internacionales y que está fundamentada la encuesta de turismo de internación y encuesta de viajeros fronterizos o sea que evalúa tanto aquí en frontera la movilidad de la gente como los viajes que puedan darse por ejemplo en avión o de gente que viene del sur del país bueno en marzo 2021 ingresaron al país 4 millones 208 mil visitantes con 2 millones 200 mil turistas internacionales la caída anualizada es de 36% el gasto total baja 10% a un promedio de 1.234 dólares y en su caso el gasto medio es de 293 dólares por persona con un aumento de 40% interesante dato o sea la gente viene mucho menos en número de personas y gastan menos en total pero digo obviamente hay un cruce matemático en donde se eleva el gasto promedio en función de que la caída del gasto total no es tan grave lo cual nos hace pensar que estos pocos visitantes son visitantes con mejores capacidades de ingresos ya sea por los cheques estos de apoyo a Estados Unidos o como se llama solicitudes por desempleo etcétera etcétera pero da para pensar el escenario no bueno en egresos el número de visitantes baja 54% casi no estamos dejando afuera nuestro gasto total baja 39% y también sube el gasto promedio pero pues sensiblemente ahí estamos entrando al aire en solo negocio radio y comenté ahorita encuesta de visitantes internacionales pero que va vinculada a un dato este como se llama anticipado es así como temporal sin embargo este el tema va en concreto como para concebir el escenario de que va mejorando pero muy ligeramente y sobre todo va mejorando la capacidad de adquisición que nos puede brindar la derrama económica que traen los visitantes internacionales en función de que traen más dinero o sea gastan menos ciertamente pero la proporción de caída de la de la gente que está viniendo no es proporcional a la caída del gasto o sea pudiera ser mucho más bajo el gasto ese es el punto y entonces en esa tesitura se pensaría que hay un incremento de su capacidad adquisitiva lo cual nos es benéfico ahora si nos vamos a otro indicador este lo quiero compartir en pantalla y bueno para los que nos ven obviamente en redes sociales y este trata sobre la inversión fija bruta este concepto es la inversión que hacen las empresas en el caso de México nivel nacional es dato febrero 2021 y en su caso hay crecimiento y esto es sumamente positivo ojo este dato es parte contextual y fundamental del producto interno bruto y ya vimos que el PIB salió bastante malito para el primer trimestre y estamos viendo que en el segundo mes nos fue bien y aquí podemos ver hacia el primer mes también nos fue bien así que pudiera ser un componente ligero de alivio porque también no estamos regresando a épocas prepandémicas o sea la inversión de las empresas está cerca pero todavía no está en épocas prepandémicas el crecimiento en términos reales es de 2.4% y bueno pues vamos a ver la tabla con respecto a los datos que nos arroja esta encuesta e indicador de Inegi lo que podemos destacar aquí nada más que se vea la pantalla es este los siguientes rubros en materia de inversión fija bruta en el mes inmediato anterior tuvimos 2.4% de crecimiento enero a febrero pero cae anual 3.5% o sea aquí es donde destaca nuevo regresado a épocas prepandémicas al menos con énfasis marcado a febrero que es el último mes de potencial crecimiento no pandémico o de movilidad económica no pandémica en 2020 en materia de construcción crece 2.6% la residencial 2.5% la no residencial 1.6% sin embargo anualizado también cae duro 6.7% la construcción en general residencial 3.5% negativo y la no residencial 10.1% negativo obviamente sabemos Juárez guión aparte o zonas fronterizas con Maquila aquí tenemos construcción residencial medio detenida por los temas que trataba Emanuel y Luis Enrique hace unas semanas con un experto de desarrollo urbano quiero decir arquitecto Romero pero no me acuerdo exactamente el nombre pero resolvió entender algunos asuntos normativos que están trabando la expedición de permisos para construcción y que esto pudiera estar deteniendo en cierta medida la construcción residencial pero no quiere decir que no se esté dando o sea si hay algo de construcción residencial y la no residencial esa sí ocurre vemos algunas plantas maquiladoras invirtiendo en extensión de plantas en hermosamiento de plantas etcétera entonces realmente el tema de resto país que cae y cae fortísimo en el dato analizado no residencial pero empieza a recuperarse ese es el punto maquinaria de equipo 1.5 contra el mes anterior febrero enero y ese sí sube anualizado 1.6 por énfasis marcado importación de maquinaria de equipo y otros bienes de hasta 10.2% anual o sea creció duro en los últimos meses la importación de maquinaria de equipo y otros bienes que provoca ese apuntalamento a 10.2% anualizado pero viene de meses también o sea como la inflación cuando la justifica Gerardo Esquivel de Banco de México que dice no pues eso me estás comparando con un mes muy malo pues podemos decir que estamos comparando a maquinaria de equipo importado otra meses terribles en los últimos tres años pero lo cierto es que crece 10.2% hay recuperación bien de los productos nacionales adquiridos baja 1.9% mes a mes mes malo para la producción nacional para la industria nacional que hace en general ese tipo de productos y 10.9% negativo en el año nacional desglosado equipo de transporte baja 2.1% en el mes 16.7% en el año o sea las empresas no están renovando sus rotillas y eso es tema dos maquinaria de equipo nacional en particular maquinaria de equipo de otros bienes 1.5% negativo mensual y baja 2.8% anual aquí también atemperando ligeramente pero todavía muy débil y en materia de importados 1.9% mensual suben 4.3% anual y luego ya cuando desglosamos equipo de transporte subió 5.1% en el mensual pero baja 24.4% en el anual o sea sí empieza a haber mejoría pero seguimos muy muy lejos de época prepandémica y en importado maquinaria de equipo como ya había comentado con una recuperación sólida en ambos en ambos periodos y entonces bueno pues hasta ahí este indicador que es de inversión fija brutal luego tenemos el indicador de consumo de este mercado abierto de mercado interno o sea otra parte fundamental del producto interno bruto que versa sobre la capacidad de consumo que tenemos los mexicanos cuando uno ve el PIB desde la perspectiva de gasto vas a ver su composición hecha por consumo por inversión de las empresas lo acabamos de ver por gasto de gobierno y por el neto de exportaciones e importaciones exportaciones sale importaciones entra entonces en el neto ¿no? bueno ¿qué pasa aquí en este caso? este indicador nos señala una movilidad como podemos destacar positiva estancable o sea la gráfica se empieza a aplanar la curva no es la curva que queremos aplanar pero pues esto es lo que está ocurriendo y este y entonces en esa tesitura pues obviamente podemos destacar un contexto lento del consumo que venía apuntalado enero respecto a diciembre pero que se mengua en febrero y vámonos a tabla para ver desgloses y en tabla tenemos que el movimiento total de la variación de este mes respecto al anterior o sea febrero respecto a enero es de menos punto dos y analizado menos seis punto cinco todavía débil respecto a época prepandémica ¿no? o sea muy débil consumo de productos nacionales menos punto tres menos punto siete menos siete punto seis anualizado y pues también muy débil cuando hablamos de bienes menos punto dos y luego analizado menos punto cinco también débil ambos rubros pero servicios y mejora en el mes punto cuatro subió respecto a enero pero vean el dato anualizado catorce punto uno a la baja o sea todavía no logramos recontratar los servicios que contábamos con ellos prepandémicamente hablando en términos generales en la nación ¿no? dato de importación menos uno punto ocho respecto al mes previo y anualizado sube dos punto nueve elemento que justifica y ahorita vamos a ver balanza comercial de mercancías porque hay un déficit en el mes de marzo ¿no? y luego bienes pues es el mismo dato entonces hasta ahí el dato correspondiente vámonos a esta esta tabla es balanza comercial que es de mercancías nada más y estaba tasada millones de dólares y bueno habla de nuestras exportaciones y nuestras importaciones como se puede ver en tabla para quienes están en redes y la última columna es el saldo viene desde 2019 y si nos vamos por ejemplo a los últimos meses encontramos por ejemplo que tenemos para enero y para febrero no perdón enero y para marzo datos deficitarios ¿sí? y estos datos deficitarios solo fueron superados en febrero por un superávit de 2.600 millones de dólares entonces cuando hablamos de que hubo más importaciones según el sesgo del indicador de febrero de consumo pero nos arroja un superávit bueno pues no quiere decir que sea todo lo que se consume porque habla de consumidor no habla de las empresas pero cierta y esta balanza comercial habla de todos completos pero ciertamente empezamos a destacar razones de sesgos ¿no? de por qué de repente tenemos superávit y luego déficits veamos el año anterior y tuvimos en global un superávit de 34.476 millones de dólares que se justifica por un escenario de pandemia con muy bajas exportaciones perdón si bajas exportaciones pero mayores a las importaciones porque dejamos de consumir mucho los mexicanos y mucho de nuestro consumo es importado entonces por ello el déficit cuando nuestra situación económica mejora por ejemplo en 2019 creo que también fue superávit si fue de 5.400 millones recordamos tenía mucha influencia guerra comercial pero técnicamente en los años donde ha estado positivo pues vemos un escenario donde la tendencia normal tiende a ser valga la redundancia pues déficits comerciales porque importamos un poco más de lo que exportamos en función de nuestra conducta de consumo y de no encontrar en México productos satisfactorios para los efectos bueno dato de mercancías 43.000 millones de dólares exportados 46.000 millones importados 3.000 millones de déficit y luego aquí les hice este gráfico a ver si se ilustra ahí está y este en este rubro tengo detalle con el con la transmisión cualquier bueno en este rubro creo que en redes se congeló un poco la imagen pero estamos con audio si no me equivoco y entonces en este rubro tendríamos el contexto de un escenario gráfico donde la perspectiva es de que si hay una recuperación respecto al año pasado tanto en exportaciones como importaciones y empezó un escenario de déficit para el mes de marzo no es una paloma hace verano pero ahí hay una ligera recuperación quizá el ritmo con el que se recupera no es tan eficiente como se quisiera no es el adecuado como se espera pero pues es el que se tiene al caso concreto y luego bueno pues tendríamos que evaluar otro indicador más que es el de actividad industrial por entidad federativa y en su caso en este rubro pues tenemos que lo que destaca para el estado de Chihuahua es en los últimos meses aquí estamos hasta la derecha con hasta la izquierda pero con los años anteriores y vemos como por ejemplo actividades secundarias se recuperan hacia 123 unidades 150 en minería hay recuperación en minería hay todavía un dato muy malo de hecho en generación de transmisión de electricidad suministro de agua y gas en construcción hay una recuperación ligera y en industria manufacturera una fortaleza notoria la variación acumulada y porcentual mensual pues esas no tienen mucho caso que lo vea quizá por ejemplo nada más explicar generación de transmisión de electricidad agua y gas final pues hay una caída y se supone que en diciembre enero tenemos meses malos perdón tenemos meses buenos en el consumo de este tipo de productos pero hay transmisión en la producción y aquí es donde entra el tema que platicábamos con los expertos en materia ambiental Víctor Ramírez y este y que nos señalaba que digo con la crítica a la ley de la industria eléctrica pero énfasis marcado como venía distorsionando la mecánica de operativa CFE que la poste se convirtió en el problema de febrero aquel de los apagones eléctricos y luego posteriormente toma de determinaciones de esta ley de industria eléctrica que conflictúa el escenario pero bueno lo cierto es que solo en esa área hay detrimento y las demás van creciendo y como es estatal pues no pudiera verse nada más Juárez para el caso de construcción por lo tanto hay algo menguado en el resto del estado pero ciertamente con posibilidades de tendencia de crecimiento sobre todo viniendo de datos por debajo del umbral de 100 puntos y en el caso de minería por ejemplo pues hay medio menguando aunque los resultados de producción no son muy buenos y en el caso de industria manufacturera pues muy sólida eso sería como el resumen de estos elementos y este bueno eso es lo que podría aquí con esto compartirles voy a dejar de compartir pantalla para pasar a comentar un siguiente indicador que es el de inflación en los Estados Unidos la inflación en los Estados Unidos trae una consecuencia o trae hay una circunstancia importante el día de hoy se reporta sube bastante y genera preocupaciones que provocan una distorsión del tipo de cambio interbancario el día de hoy subió el tipo de cambio interbancario aun cuando el tipo de cambio fix que es el que establece Banco México y la de centros cambiarios se mantuvo bajista todavía el razonamiento de esta tope que se enfrenta al tipo de cambio está fundamentado énfasis marcado en el asunto relativo a este dato inflacionario que genera especulación meramente de que la FED pueda interrumpir su escenario laxo de tasa 0025 y de compra de activos pues recurrentes o imprimir billetes como dicen vulgarmente y que en su caso esto traiga consigo una contención a la recuperación económica de los Estados Unidos lo cierto es que ya la FED había anunciado que podían pasar estas cosas y no nos haría mover su tasa hasta 2023 finales pero vamos viendo qué pasa tengo que ir a corte comercial en radio sigo en redes sociales no se vayan siguen solo negocios continuamos aquí en solo negocio radio y bueno pues como les digo el tema de inflación en Estados Unidos subió .8 puntos porcentuales en abril en una tasa ajustada después de crecer .6 en marzo y para el buro de estadísticas laborales pues esto implica que para los últimos 12 meses se ha crecido 4.2% la inflación en Estados Unidos ojo la meta inflacionaria de México es 3% se puede permitir un rango de más menos un punto porcentual bueno 100 puntos bases es la manera correcta de decirlo y ahorita pues andamos como por 5 o 6 en Estados Unidos la meta era 2% puntos sin rangos y sobre todo 2% en el largo plazo bien hace unos meses y yo creo que a sabiendas de esta situación que se está viviendo la Reserva Federal anunció sin decir cuándo pero ya lo tienen tomado como si ya lo hubieran puesto en firme que iba a cambiar su objetivo de inflación de 2% a un promedio de 2% y que a mi entender todavía este momento no ha definido un promedio de qué de 12 meses de 6 meses de 5 años promedio de qué ¿no? y de nuevo nunca digo cuándo empezó es lo que yo entiendo o sea lo malo dijeron oye vas a un promedio de 2 meses ¿cuándo? pues quién sabe y de repente ya hablan de eso ¿no? entonces esas cosas de incertidumbre no son lo más grato para los mercados para nada pero así está entonces su meta es 2% en promedio si fuera 2% estaríamos en grave situación porque estaríamos al más del doble de la meta inflacionaria pero estamos en 2% promedio puede subir a 4.2 y puede subir a más incluso y no genera ningún efecto conflictivo para la economía entonces es un asunto sensible que genera especulación pero que no necesariamente va a generar una reacción en la FED para mover las tasas este movimiento especulativo provoca que el dólar se deprecie y en su caso por eso se depreció la moneda mexicana perdón se aprecie el dólar y se deprecia la moneda mexicana pero teóricamente si la FED no hace un anuncio formal relevante no se genera suspicacia o 2% hace un anuncio y dice no pasa nada estamos en el promedio y sobre todo con las expectativas a futuro ancladas pues ahí es donde vamos a tener que pensar que no va a haber movimiento entonces las cosas regresarían a su normalidad tipo de cambio volvería a normalidad y no pasaría nada es una cosa abrupta momentánea aparentemente por este problema inflacional ahí estoy regresando al aire en solo negocio radio en la estación de radio 1300 de amplitud modulada y señalaba sobre este tema de la inflación en Estados Unidos la razón de la depreciación interbancaria de hoy en México es por esta inflación y el movimiento inflacionario que se da en Estados Unidos a mi parecer no va a generar realmente un problema relevante para la zona federal porque su meta es 2% en promedio en quien sabe cuánto tiempo cuánto lapso de tiempo y por lo tanto puede jugar con los números yo creo que una cosa que si va a empezar a exigir el mercado es que digan ya cómo van a calcular ese promedio pero como dije hace rato una paloma no hace verano pues ya aquí dos pues podría ser primavera pero no verano porque si vemos una pendiente alcista en la inflación en Estados Unidos pero que la Fed cree que puede contener porque ya no van a haber cheques extraordinarios por parte de Estados Unidos para que haya dinero en la calle la compra de activos ocurre pero la movilidad de esos recursos al estado financiero es más lenta el presidente Biden ya salió a decir que no puede estarse jugando con el esquema de solicitudes por desempleo de manera fraudulenta y que ojo no lo van a permitir y por lo tanto seguramente empezará a menguar y la recuperación del empleo está hay mucha demanda de mano de obra en Estados Unidos entonces eso debería pensar que el dinero que empiece a ganarse a partir de ahora en adelante es dinero que tiende a ser más productivo que un dinero que nada más te da el gobierno que al menos en ese instante no lo es y y que es el que más genera inflación entonces tendería a bajar creo yo que es la interpretación que le está dando la fe y que por ende pudiera llevar a concebir que esto pues es momentáneo el indicador subyacente que allá no le llaman así allá no le dicen todas las cosas menos comida y energía que es subyacente para los efectos pues ese indicador este trae la movilidad de punto 9% hacia arriba lo más alto de movimiento en un subyacente desde abril de 1982 y casi todas las competencias subieron este índices de carros usados camiones acomodo tarifas aéreas recreación seguros de vehículos mueblería mueblería de del hogar y en operaciones generales entre todas tuvieron movimientos narcistas entonces digo es un focote amarillo no podemos dudarlo y provoca habla de precesión en términos especulativos es obvio que no lo hicieran sería así como que hasta una pérdida de costo oportunidad pero no es el fin del tema digo yo ahí veo de repente varios este analistas por ejemplo no me acuerdo su nombre pero es un doctor médico que se ha dedicado a un mundo financiero hace como 20 años con un fondo de inversión él pronosticó la recesión de 2008 no con precisión en fechas pero llegó a su fondo incluso siendo demandado por los accionistas del fondo a apostar en contra de las hipotecas estructuradas que se manejaban en aquel entonces de las junk bonds y demás y entonces pues ganó mucho dinero cuando pegó la recesión porque sus inversiones eran al revés cuando esas bajaran subían sus inversiones el punto es que hoy en día recurrentemente veo anuncios que ni he visto los videos ni nada que habla de que él está pronosticando que tiene una crisis altísima de inflación y de nuevo pues sí si de manera continua y por muchos meses apoyaras de manera fiscal sobre todo exuberantemente la economía ya vimos en el periodo 2009 2015 que en la compra de bonos por parte de la FED o sea estar imprimiendo dinero y este la baja tasa de interés de 0,025 no tiene un efecto tan grave en la economía y en la inflación si sube pero no extremo en cambio la fiscal si tiene efecto porque es dinero líquido en las manos de todo mundo y todo mundo provoca inflación y entonces en esa tesitura pues obviamente existen temores de que este contexto nos lleve a ese escenario inflacionario de nuevo va a pasar a mi entender no necesariamente y será cuestión de ver cómo se ataca eventualmente por este las autoridades de la Reserva Federal ¿no? eso sería el comentario alrededor de inflación en Estados Unidos a mi parecer es momentáneo pero bueno habrá saber también tenemos el indicador de actividad industrial de marzo 2021 con una recuperación donde va continuamente recuperándose ahorita hablábamos un poco de industria en estatal para enero y bueno pues aquí vemos que hay una recuperación de 0.7 mes a mes y una de 1.5 año a año en materia de minería baja 3.1 en el mes de marzo y baja 2.1 anualizado disminuyendo la pérdida y es donde me refiero que la producción minera pudiera ir a recuperarse generación de transmisión distribución de energía eléctrica suministro de agua y gas para consumidor final 4.9 sube en el mes de marzo marzo fue un buen mes de plano y cae 3.1 anualizado construcción baja punto 1 anualizado y baja 5.1 perdón 0.1 mensual y baja 5.6 anualizado y la de industrias manufactureras 3% mensual al alza 5.5 anualizado énfasis maquila fortaleza plena sin grandes temas ni problemas este yo creo que ahí podemos contextualizar al punto concreto de que la actividad económica en México si va recuperándose no para nada para recuperar niveles prepandémicos pronto la estimación mínima de 3 años empieza a consolidarse la estimación de 6 años es una probabilidad sobre todo por ejemplo hoy en redes sociales bueno en Whatsapp nos estuvieron mandando una iniciativa de ley de un diputado de Morena que quiere nacionalizar las afuores caramba no terminan de comprender que ese tipo de cosas sesgan demasiado los mercados y en un momento dado tan debilitado México en serio ni la burla perdona pero bueno lo cierto es que se ve y luego hubo contestación de algunos grupos de diputados de Morena diciendo que no no le iban a entrar a ese asunto y pues que ya pero bueno ahí está la iniciativa tiene derecho ese diputado de proponerla sin embargo pues es un tema que no da para que se aguante mucho no este tenemos en el contexto también el asunto este inflacionario que le comento relativo por ejemplo a la movilidad del tipo de cambio que de nuevo insisto es a mi gusto momentáneo mi énfasis marcado momentáneo a partir del criterio de un escenario inflacionario pero que eventualmente tenderá a bajar porque en Estados Unidos hay mucha más competencia que es la parte fundamental para estructurar un argumento de bajas inflaciones porque hay una inyección de dinero necesaria pero indebida en términos de mercado y porque eventualmente dejará de haber esa inyección de dinero o ya está dejando de haber esa inyección de dinero o sea solitudes están bajando semana a semana mañana lo corroboramos pero para mi gusto ya lleva como cuatro o cinco semanas de continua baja relevante o sea trancos de cincuenta mil solicitudes menos cada semana y eso es muy bueno porque entonces es menos dinero relativamente improductivo por a cambio un empleo más remunerado que lo que te da la solicitud por desempleo el seguro y además fundamentado productividad que se está inflacionando los salarios de Estados Unidos ese es otro tema y también tendremos que evaluarlo esta presión que tienen muchos de subir a 15 dólares el salario mínimo y demás pero este pues va moviéndose y para terminar indicadores en el mes de abril el IMSS nos señala que el empleo formal reportó cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro puestos de trabajo la mayoría de carácter permanente y que en su caso los de eventual bajaron seis mil cuatrocientos dieciséis plazas laborales el IMSS señala que en el año lleva creados doscientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y un empleos este y el año pasado tienen un registro de cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y seis empleos formales perdidos pero el IMSS está mal está cobrando con el año pasado está bien o sea es un análisis anualizado pero en el año se perdió seiscientos cuarenta mil y llevamos doscientos noventa y seis mil recuperados o sea no ni a la mitad o sea no sesguemos atención con la claridad de los datos al treinta de abril del dos mil veintiuno habían veinte millones setenta mil cuatrocientos ochenta y tres puestos de trabajo fue en mayo y junio cuando más desempeo hubo o más despidos y este en ese momento bueno este es el 30 de abril del dos mil veintiuno perdón pero sí son como seiscientos mil empleos los perdidos o sea no puedo andar con cuentos chinos del asunto los ciudades o estados donde más empleos se generó estado Chihuahua con veintitrés mil seiscientos setenta y tres Baja California con treinta y ocho mil novecientos veinticuatro Sonora con mil trescientos noventa y siete Zacatecas con mil setenta y Nayarit con mil ciento cincuenta y uno Tabasco con once mil ochenta y ocho a reserva de Tabasco y Nayarit Tabasco que entiendo es dos bocas y tres maya y Nayarit no tengo la menor idea que está ocurriendo en Nayarit este en Zacatecas a Maquila poca hay minería pero en Baja California Sonora y Chihuahua Maquila punto Maquila está impulsando derrama económica que se genera también empleo en comercio y en otras actividades entonces yo creo que no hay que buscarle tres pies al gato ahí viene mucho la fuente y lo seguiré insistiendo porque más allá de la gloria a la Maquila lo que menos deseo es que hay una ocurrencia como la de la mañana de nacionalizar las AFORES y esta si venga formal como lo pasó con su contratación la industria eléctrica y ley de hidrocarburos que a partir de ocurrencias y de malas prácticas legislativas en términos de consensos reales pues simple y sencillamente se llega a un punto o se llegue eventualmente a un punto donde digan adiós decreto Maquila y ahí si agárrense aguas creo que tengo que ir a corte si voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios y bueno pues el tema como les comento este tengo transición rápida de corte el tema como les comento pues este va en el contexto de lo que es un asunto de mejora económica muy lenta un asunto de mejora económica ralentizada por múltiples factores que en su caso puede traer como consecuencia una recuperación muy muy larga o sea seis años para recuperar prepandemia cuando ya veníamos mal es demasiado tiempo es el es la pérdida en el contexto económico y eso eso no se quiere no se desea pero pues bueno es algo que puede pasar y que en su caso tenemos que estar atentos de cómo resolverlo entonces Maquila está ojalá que no le quieran pregar a la Maquila no nos convendía para nada nos puede meter en conflictos graves y pues que esto pueda permitir eventualmente la recuperación más acelerada tres años el mejor de los casos al parecer veremos veremos cómo cómo evolucionan los datos y las oportunidades de inversión alrededor de los contextos que estamos viviendo viene una reforma fiscal no hagamos movilizaciones como Colombia pero importante vamos regresando al aire vamos regresando de Anade aquí en Chihuahua como Anade Nacional y en su caso de IMEF a nivel nacional Anade aquí local estamos superando una agenda de eventos próximamente pero todavía no está en firme y bueno pues en este momento voy aquí compartirle la pantalla para que pueda verificar esta agenda en este momento este es un tema más para abogados estamos llevando a cabo este seminario de argumentación jurídica este es un proyecto que nació a partir de una plática que nos brindó Emanuel Chávez un secretario de un tribunal de alzada aquí en el fuero común digamos un tribunal de apelaciones subnacional o de gobierno estatal y bueno pues la plática giró mucho en torno a la estructura de la argumentación jurídica y nos gustó mucho y lo platicamos los miembros del consejo directivo del bienio anterior y pues como quedamos en este bienio también en ciertos cargos nos hicimos nos echamos la carga de armar este evento esa es la idea y el propósito de este evento pues básicamente es juntar una serie de sesiones 12 sesiones estamos los viernes a las 5 de la tarde a 8 de la noche los sábados de 9 a 12 empezamos el fin de semana pasado y hoy miércoles acabando el programa viene una segunda sesión que se tuvo que mover pero ya las siguientes son en fin de semana y bueno los expositores como lo ven en pantalla son de primer nivel los demás está Gomesindo García Morelos que hoy nos da plática ya nos dio la plática el viernes pasado una extraordinaria plática sobre argumentación con jurisprudencia del magistrado Leónel Castillo González quien fuera presidente del Tribunal Federal Electoral hacia el año 2006 y recordará la relevancia de esa fecha el maestro Manuel Ayala Reyes que es de un colegiado de circuito el magistrado Cuauhtémoc Cuellar también colegiado de circuito el doctor Jaime Cárdenas Gracia quien es un jurista de primer nivel a nivel nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México realmente yo creo que va a ser una extraordinaria sesión la que tenemos con él digo sin soslayar a los demás pero el reconocimiento de Jaime es enorme Martín Hernández Cimental magistrado de circuito Arturo González Ferreiro juez segundo distrito de Chihuahua quien además nos ha estado acompañando en algunas de las sesiones el doctor Martín Fernando García Vázquez también colegiado de circuito José Everistain Cruz del Consejo de la Judicatura Federal y Amilcar Azahel Estrada Sánchez juez de control de materia penal federal aquí en Ciudad Juárez en los juzgados federales y este y bueno pues la idea es comprender de voz de estos expertos la mayoría como usted ve son jueces o decisores del Poder Judicial énfasis federal pero bueno también hay gente del Poder Judicial Estatal este una temática alrededor de la argumentación y es que mire se simplifica mucho en los medios lo que ocurre en el mundo del derecho ah se pidió un amparo se dio el amparo punto y el mundo no es así de sencillo a la hora del ejercicio del derecho no es obligación del ciudadano saber todo esto pero si es no solo un derecho sino una gran ventaja comprender ciertas cosas no lo invito al no ser abogado porque son temas muy técnicos pero si usted gusta es bienvenido ahí están en pantalla los costos si se brincó ya por ejemplo porque ya empezó el viernes pasado el evento o la serie de ponencias las grabamos y las cargamos es vía electrónica y bueno pues vale la pena pero a donde voy es si usted le interesa es bienvenido no hay ningún problema el tema es técnico pero el tema va alrededor para el abogado de una de las tres requisitos alguna vez fui profesor en la escuela de derecho de la UACJ y era uno de los planteamientos básicos en las clases que daba para que el derecho sea válido para que el derecho sea funcional y aplicable en la vida de los ciudadanos o nos obligue a cosas tiene que pasar por tres parámetros confirmados los tres esa norma o acto jurídico tiene que ser emitida o ejercido por un órgano competente o sea si es el presidente de la república tiene ciertas facultades si es el legislativo diputados o senadores federales o los diputados estatales presidentes municipales un policía un funcionario de la o espris un funcionario de gobernación un funcionario de recaudación todos tienen delimitadas sus facultades y tienen entonces competencia en ciertos actos o sea no me puede poner una multa de tránsito porque me pasé un alto un funcionario de o espris por ejemplo que está vinculado a la temática de salud ¿no? en fin uno de los parámetros entonces que tiene que confirmarse para que el acto o norma sea válido es que el órgano sea competente el segundo que sea una norma o acto vigente por ejemplo la pena de muerte ya no es vigente en México no existe en el marco constitucional ni legal en nuestro país si alguien de repente hiciera una ley en la que dijera ah por robarse un celular se aplica la pena de muerte pues sería inconstitucional porque no está vigente ese plano constitucional para aplicarle al criterio entonces eso es fundamental y el tercero es la armonía del sistema el sistema se ilustra gráficamente como un triángulo en donde en la cúspide está una norma hipotética fundamental que le llamamos los abogados en donde pues básicamente tenemos temáticas de la idea de lo que es la nación pudiéramos decir que el documento y no es necesariamente así los sentimientos de la nación hecho por José María Morelos y Pavón allá en el siglo XIX la independencia sería nuestra norma hipotética fundamental y bueno se van anidando cosas que desarrollan el porqué de esta nación y luego viene la constitución junto con sus tratados internacionales expresamente los de derechos humanos y de ahí vienen todas las leyes entonces ninguna ley de abajo o acto jurídico de una autoridad de abajo puede trastocar y desarmonizar ese triángulo esa jerarquía para lograr entender eso o que un abogado exprese que se está desarmonizando se requiere argumentación política y por eso el relieve de este seminario entonces de nuevo las siguientes 11 semanas estaremos teniendo viernes y sábados de 5 a 8 y de 9 a 12 los sábados este seminario donde se juriga con esos extraordinarios ponentes le paso la siguiente página a la agenda ANADE nacional del mes de mayo en donde en dos días el 14 tendremos bueno sesión interna del comité de derechos procesal e insolvencia esos son temas internos pero por ejemplo eventos públicos teoría de la imprevisión en materia comercial realidad o ficción temas vinculados a materia comercial incumplimientos imprevisión no cumplí por algo es válido mi incumplimiento y me exenta de la sanción o soy aplicable me es aplicable la sanción otra sanción interna de mercados financieros otra mesa de discusión sobre el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil esto nos entra a todos que se nos diga cómo va el asunto acceso a la justicia como derecho de todos jurisprudencia de alto impacto de la décima época se acabó la décima época la corte se divide en épocas en ciertos años y entonces pues van a hacer un análisis de las jurisprudencias más importantes de esta décima época terminada taller de compliance en materia aduanero comercio exterior tema muy importante para nuestra región para toda para toda persona vinculada al comercio exterior aquí tendría que estar y competencia en el sector financiero temas bancarios nos vamos al DIMED en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas tenemos bueno hoy tuvimos este evento de estudios fiscales y también ahorita simultáneamente se está llevando este otro que se llama y me fue de los expertos que se llama genera ahorro y eficiencia en la empresa con el esquema de home office entonces bueno estos ya están medio pasados de tiempo pero le voy a mostrar los siguientes tenemos del Comité de Estudios Fiscales tema actualización laboral y fiscal énfasis en la temática de su contratación por supuesto y bueno temas home office y temas muerte del trabajador que se han dado algunas modificaciones lo promueve en Guadalajara y es mañana 13 de mayo de 9.30 hora de Juárez a 10 este bueno a 11 de la mañana también mañana 13 de mayo de 12 a este si estoy bien con las horas bueno de 11 a 2 de la tarde hora de la Ciudad de México tema subcontratación un tema largo importante destacar tenemos que evaluarlo ¿no? y es ahí vía Zoom se puede registrar en esta página de imef.org.mx el lunes tenemos el foro internacional de energía sexto foro con temas fundamentales los temas de electricidad hidrocarburos gas las alternativas el tema de la ley de industria eléctrica de la ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar que se están amparando que se están concediendo amparos bueno no amparos suspensiones definitivas en algunos casos en algunos se negaron para la COFES con respecto al acto de inconstitucionalidad en fin analítica predictiva tema de información manejo de información manejo de datos toma de decisiones temas financieros y organizacionales este 19 de mayo 9 a 10.30 simposio en MF Querétaro un evento muy largo este cuatro horas con temas de disrupción que le llaman disrupción 360 con propósitos de innovación en los negocios tema de criptomonedas medición y reconocimiento contable o sea como un contador toma en cuenta según las normas internacionales de información financiera que son las bases contables de nuestro país el tema de las criptomonedas si tu cliente tiene y maneja criptomonedas como se deben de manejar en las estructuras contables la nueva realidad empresarial retos y oportunidades un evento magno que se desarrolla junto con la barra mexicana de abogados el colegio de contadores y bueno pues y el IMEA también tenemos esto es el 25 al 27 de mayo y bueno pues con oportunidades y temas por ahí Comité Técnico Nacional de Administración Integral de Riesgos la subcontratación y riesgos seguimiento pero a nivel comité si se puede abrir al público en general efectos de Estados Unidos en México webinar concesión comida para el mes de mayo 26 de mayo o sea los efectos de todos los impactos estos que ocurren en los Estados Unidos para nosotros y el primer foro de precios de transferencia para el 27 de mayo estos serían los primeros eventos los siguientes ya son en junio tenemos el octavo foro de gobierno corporativo fundamental perspectivas financieras del sector bancario también el 27 de mayo y ya más adelante luego le daré a conocer los demás eventos en fin entre la página Facebook es Ana de Chihuahua también Facebook Ana de Colegio Ana de Chihuahua es la del Estado Ana de Colegio es la nacional y en su caso imef.org.mx y ahí podrá ver todos los eventos se nos acabó el programa le agradezco mucho su atención que la pase excelente muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias Arturo por su apoyo hasta pronto agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios ¡Gracias!